Resulta que Navarra en España, junto con el País Vasco y el norte de Burgos, están siendo las zonas más castigadas por las inundaciones de los ríos derivadas del temporal barra que ha dejado grandes precipitaciones y destacadas nevadas que ahora se están derritiendo e inundando todo a su paso por consecuente. Actualmente el tercio norte de España se ha visto afectado por viento fuerte, temporal marítimo, aludes, importantes lluvias y deshielo que han derivado en el desbordamiento de numerosos ríos y que se instauren las alertas rojas y naranjas en varias ciudades. Se informó que la zona más afectada por este temporal es Navarra, que ha sufrido las peores lluvias en decenas de años y ha registrado la primera víctima mortal, una mujer nacida en Brasil que se encontraba en el interior de su vehículo cuando se derrumbó el techo de un cobertizo en la localidad Navarra de Zumbilla. Por su parte, Protección Civil y los servicios de emergencias mantienen la alerta por inundaciones en País Vasco, Navarra, la cordillera Cantábrica, los Pirineos y el norte de Castilla y León ante las abundantes lluvias y deshielos de la nieve que cayó en los días anteriores. Se espera que a partir de la tarde de este sábado la situación amaine y el domingo puedan ser desactivadas, como ya ha hecho Galicia en la tarde de este viernes 10 de diciembre del 2021. También Protección Civil y la DGT han difundido a través de sus redes sociales una serie de consejos hacia la población para disminuir las consecuencias por las inundaciones que están teniendo lugar este viernes en el norte del país español. Las previsiones son de aumento del caudal previsto para este viernes y sábado. Pedimos prudencia a la ciudadanía.